WeCoffee, un lugar distinto en el Puerto San José e Iztapa, con sus tres establecimientos. WeCoffee Café, ubicado en el segundo nivel del Comercial Esmeralda, un lugar muy especial donde puedes disfrutar de crepas, cappuccino, café americano, te chai y otros sabores, smoothies en sus diferentes sabores, frappés, mocha, frappe oreo, frappe chai, paninis y muchos otros productos más. En Restaurante WeCoffee contamos con desayunos a la carta todos los días de 7 a 11 a.m. Sábados y domingos, desayuno buffet. Tenemos pizzas, lasañas, chili dog, ensaladas y otros productos todos los días. Y ahora, café y restaurante WeCoffee en el Puerto de Iztapa, donde podrás encontrar todos nuestros productos en un solo lugar. En todos nuestros establecimientos contamos con wifi y aire acondicionado. En WeCoffee somos 100% porteños. Nuestro ambiente es totalmente familiar. No vendemos bebidas alcohólicas. ¡Gracias!